¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo es pensar que participo en conseguir un planeta más sostenible, en conservar nuestro medio ambiente, la calidad del agua? Es la de participar en el proyecto CoAdvisor, en el cual desarrollamos una herramienta que incorpora un factor innovador desde el punto de vista medioambiental en la gestión de los sistemas de saneamiento. ¿Qué es el impacto del efluente de las depuradoras sobre la calidad del agua del río y su estado ecológico? Que adelante, que tenéis que tener confianza en vuestro potencial, en vuestra creatividad. Perseguid vuestros sueños y no perder nunca la curiosidad por conocer y por descubrir cosas nuevas. Es una brillante matemática afroamericana que trabajó para la NASA a comienzos de los 60. Se llamaba Catherine Johnson. Perseguid vuestros sueños y no perder nunca la curiosidad por conocer y no perder nunca la curiosidad por conocer y no perder nunca la curiosidad. Perseguid vuestros sueños y no perder nunca la curiosidad por conocer y no perder nunca la curiosidad por conocer y no perder nunca la curiosidad.